¡Baila! ¡Ja! ¡Balo sur! ¡Balo sonorado es russiano! ¡Y es el rrrr! ¡Russiano la Rampaa! ¡Russiano la Rampaa! ¡Y es el rrrr! ¡Y es el rrrr! ¡Russiano la Rampaa! El amigo de la soledad, el amante sin amor Yo te quiero enseñar mi voz y mi canción para hacerte olvidar La bala me roba la bala 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 Ya son Nicolás Sur, a Checo, para la gente de la pura roja Como ese patino, eh Para los armoneros de Solzana, la pura roja ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde está la gente fixo, terror? ¿Dónde está la gente changalorera de busco? ¡Levanten la mano! ¡La gente furia roja! ¡Este es el estilo de papá! ¡Changaló! ¡Buena! ¡Ausad su gusto! Soy el cuero que afina el tambor Soy la fuerza del cantor Soy, y me quieres amar Como nada más un día Para hacerte olvidar La bala me roba la bala La bala me roba la bala ¡La llorara! ¡La llorara! La bala me roba la bala Ya, feras artificiales a Sebastián ¡Claro! Pulido Suelta ¡Bien! Baila mi rumbo a la hogar 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 ¡Solteritos y solteritas! ¡Solteritos y solteritas y el cono sur! ¡Solteritos y solteritas! ¡Solteritos y solteritas! La yo soy yo, soy soltero, mi vida soy soltero No les importa si me alegro, si me emborrajo es porque quiero No les importa si yo tomo, si yo tomo con mi plata Todos los penales de San Sebastián, los temas agedónimos Santiago, un poco más de lado, ¡agamos fuerte! Porque yo vivo, que yo soy soltero, que yo no vivo más Yo vivo, que yo soy soltero, que yo no vivo más ¡La gente de Furia Roja! ¡Buena! Dicen que estamos locos de la cabeza ¡Ausar Chukusco! Esa la linchada no interesa La gente de Furia Roja Dicen que estamos locos de la cabeza ¡Bueno! Pero la linchada no interesa ¡Alfo! ¡Siempre bailando con la negociación internacional! ¡La gente de Furia Roja! ¡Mucho pa' aquí! ¡Listo! ¡Llevo, bueno esto! ¡Bueno, está pa' aquí! Yo la quiero ver ¿Dónde está la soltería? Arriba, arriba, arriba la soltería Arriba, arriba, arriba la soltería Y la chica soltería ¡Y la chica soltería, subrindo! ¿Y dónde están los chavaloleros? ¡Una bulla! Arriba, la cervecita, caballero Porque la gente de Buenos Aires La gente de Otrano ¡José María Balazza, saludo, junio! ¡Y de Nueva Bromita Nacional! ¡Báil a la Bola Azul! ¡Gracias! ¡Venga, pende! 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 ¡Gracias, pende! ¡Venga, pende! ¡Venga, pende! ¡Dónde está la furia roja! ¡Gracias, señor! ¡Soy soltero! ¡Me diré, soy soltero! Yo le siento eras y me alegro Si me ahorras Es fuerte, pero Yo le siento eras y me atongo Y tengo un con info de acá ¡Venga, pende! ¡Venga, pende! ¡No puedo Studios! Creo que la ciudad de Maribyrn ¡No puedo Studios! No te olvides, no te olvides, no te olvides No te olvides, no te olvides, no te olvides